¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Me encuentro aquí en Backstage y les tengo una sorpresa, en realidad una doble sorpresa, junto a mí, Mauricio Flores y Gigi Martin. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estamos para mañana? Mañana es su día aquí en la Quinta Vergara. Bueno, sí, nervioso, pero igual contento y feliz de que el humor haya triunfado, el humor extranjero, el humor chileno, y eso demuestra que Chile, nuestra gente, nuestro pueblo tiene capacidad todavía de reír y que no haya frontera y que seamos cada día más felices con nuestro humor, con nuestro humorista, con los humoristas argentinos, con los humoristas de todo el mundo, que no hacen tanta falta. ¿Qué esperan de su show, del show de mañana? Bueno, la verdad esperamos que toda la gente vuelva a reír con nosotros, que no esperamos repetir absolutamente nada, sino que venimos con un cargamento de humor, de alegría y con ganas de retribuir todo ese gran cariño que la gente nos dio el año pasado y también retribuir esa, digamos, esa confianza que nos dio Megavision al elegirnos nuevamente para estar en la Quinta Vergara. Así que estamos muy contentos, muy nerviosos, pero muy ansiosos también. ¿Qué tan nervioso? Yo veo aquí a Gigi Martin bien, bien nerviosa. Hay que decirle aquí a la gente backstage que se preocupe, ¿no es cierto? Hay que decirle que se preocupe de que las botellas estén bien tapaitas. Destapadas. Destapadas. El año pasado, dentro del nerviosismo que teníamos, salió Gigi Martin, en este caso Melón, en el primer bis, sale hacia Bambalina pidiendo agua porque tenía la boca seca. Y le pasan una botella y se la pasaron tapada. Y la toma, se echa un supuesto sorbo y se fue para adentro, creyó que había tomado agua y estaba tapada. No tomó nunca, así que fue psicológico. Así que imagínate. Bueno, estamos contentos igual de estar con nuestra gente y de poder hacer algo bonito mañana en realidad. ¿Van a estar solos mañana o algunos de sus parientes los van a acompañar? Vienen hartos parientes, muchos parientes. Viene Terrimir de Rompo de nuevo, Ticho y Techo. En fin, vienen muchos para todos nuestros amigos chilenos, nuestros niños que nos quieren tanto. Bueno, les deseamos toda la suerte del mundo, nos vemos mañana y éxito, suerte. La quinta los va a recibir bien, de eso estamos todos muy seguros.